Y para ponerles en contexto, el nombre de Corona del Mar es porque es un lugar muy bonito. Y recuérdense, la corona pues es de tap, lo más relevante. ¿Pueden escuchar ahí el avión que viene? Solamente se escucha, pero no se ve nada. Y ese saludito va para Miguel que le gustaba mucho esta playa, era su favorita y ahora entiendo por qué. El día que conocí a Chato yo le dije si algún día podríamos venir a esta playa para hacer un video, para que despidiera a sus amigos. Y este pues hasta el momento no se nos ha hecho, pero pues esta vez yo estuve muy cerca de aquí. Así que aprovecho el viaje para venir a este hermoso lugar. Así que un saludito muy cariñoso a Miguel. Y bueno, que les puedo decir que es un lugar muy muy bonito.